En el campo rival, ojo, con Javier Agri. Cuidado, Grey. Gol, 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 gol. Solamente tres esperan en el área menor y para allá va la pelota. Cuidado, solo va en la portera hasta. Gol, gol, gol. Contexto también que me parece que se están reflejando hoy día en la canta. Dicol Gutiérrez centro, cabezazo. Gol, 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 gol. Liza Durán tira la pelota por el medio. Mario Hernández, Gris Hernández. Notable gol. Número 6, Justin Jiménez para clavarla abajo. Imposible para la estirada de Reymilla. Y el 5-0 que ya se anota en el marcador. Gana Colo Colo. 17 en su espalda, fondo de la cancha. El centro que da espera. Punto penal. Gol, 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 gol. Ayer dos resultados. Ganó Fernández Vial 2 a 0. A Wanderers. Y la Serena igualó 1-1 frente a la Universidad de Concepción. Cuidado, está Javi Greco. Gol. Valentina Díaz prepara la pierna izquierda. El centro que va al área. Gol, 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 gol. De Colo Colo. Qué notable pase contra la derecha. Viene corriendo Valentina Díaz. Finalmente es Alarcón quien se queda finalmente con la pelota. Acá está Alarcón, centro al vídeo. Gol, 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 gol. Está para la mansilla. Contra la derecha viene Valentina Díaz. La cuelga al área. Valentina Díaz. Gol. Gol. De Colo Colo. Y hasta en el cierre. Son los goles.